Amigos, muy buenas tardes, ya es jueves y les comento que estos próximos tres días sobre el bello puerto de Mazatlán estará predominando una condición de cielo parcialmente despejada, con temperaturas que se estarán manteniendo desde los 26 hasta alcanzar los 33 grados en el transcurso de la tarde. Mismas condiciones de cielo se prevé que se estén prolongando sobre la capital sinaloense. Sin embargo, aquí amaneceremos con temperaturas que estarán variando entre los 22 y los 24 grados centígrados y ya en el transcurso de la tarde sobre el sector de los mochis, las máximas estarán alcanzando hasta 35 grados y aquí estará predominando una condición de cielo mayormente despejada. Sobre Ciudad Obregón, Sonora, mismas condiciones de cielo con máximas que estarán alcanzando hasta 41 grados centígrados, mientras que en la capital sonorense nos espera un fin de semana con un sol en todo su esplendor y temperaturas que estarán oscilando desde los 25 hasta alcanzar los 42 grados centígrados. Además, les comento que un canal de baja presión que continúa prolongándose desde el norte hasta el centro del país está manteniendo fuerte arrastre de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico y del Golfo de México y toda esta situación continúa manteniendo nublados y precipitaciones en la mayor parte de la República Mexicana. La onda tropical número 3 de esta temporada se localiza específicamente frente a las costas del estado de Colima, mientras que a la onda tropical número 4 se encuentra aproximándose a la península de Yucatán y toda esta situación continúa afectando principalmente a algunos sectores del oriente, sur, sureste y dicha península, con lluvias fuertes las cuales vienen acompañadas de actividad eléctrica e incluso potencial de caída de granizo. Sin embargo, en estos momentos en el estado de Sinaloa está predominando una condición de cielo mayormente despejada en los Mochis, Wasabe y Huamuchil, mientras que en el estado de Sonora las temperaturas van cambiando específicamente desde los 35 hasta alcanzar los 40 grados centígrados. Y por supuesto no podría hacer falta un breve recorrido a lo largo y ancho del país, donde Chihuahua se mantiene con una temperatura actual de 31 grados al igual que la Sultana del Norte. Ya hacia el Centro México Distrito Federal se mantiene con una temperatura muy agradable de tan solo 21 grados centígrados y al sur y sureste mexicano las máximas están alcanzando hasta 34 grados, mientras que en la península de Yucatán está predominando una condición de cielo parcialmente nublada y las temperaturas van cambiando desde los 27 hasta alcanzar los 32 grados en algunos sectores. Amigos, yo con toda esta información me despido de ustedes, pero los invito a que continúen visitando, por supuesto, nuestra página web.